Música Que onda amigos ya estamos en la calle Calando la Monster Pennyboard Y déjenme decirles que se siente bien pesadota Pero muy estable en algunos aspectos Y otros aspectos por el mismo peso Se siente como rara Por ejemplo para los lados se siente pesada Pero para arriba si la levantas mira Si la quieres levantar de adelante o de la cola Muy fácilmente se levanta yo creo por el peso Entonces está medio difícil Y obviamente que tenga las llantas con salidas Hace que pase esto que le llaman wheel bite Que te muerda la llanta el pie Entonces se puede volver peligroso Por eso se caí ahorita Pero lo que si noté es que Si vas en una bajadita Agarra muchísima velocidad Pero muy 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 cabrón Para una Pennyway ¡Suscríbete! 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 la llanta pues si se siente bien y te da un poquito como de seguridad que esté tan grande los trucks y las llantas pues no se mueve tanto como una penny que a veces como que se descontrola un poco si no estás acostumbrado a un tamaño tan pequeño pero pues sí que las llantas estén tan salidas está medio peligrosillo pero si te acostumbras a eso y te acuerdas pues todo bien les recomiendo que lo chequen porque en serio se siente bien se siente chido rovina sabe andar en penny pero con las llantas grandes ya se siente un poquito más confiado si con las llantas grandes y agarrar de la mano se siente más estable no por las llantas extremas nada más a la hora de darle la patada se siente un poco pesado está pero después de ella se siente suavecita tú diviértete para que vea la raza que sí no te hagas para los lados tú tienes que ir bien puesta en el medio tu cuerpo no se tiene por qué mover así exacto, no, así, eso no y lo vi así esto ya es ganancia yo creo que no cualquiera llega a este nivel ya muy cabrona jajajaja listo ya estamos otra vez en la casa amigos realmente no hay mucho que hablar de esta cosa pues simplemente es una penny con llantas más grandes pero la verdad es que sí recomiendo que lo hagan porque se siente extraño se siente raro ir en la penny y que no sientas como que te vas a caer o algo así y como siempre les digo cuando pasas de una tabla a otra tabla de otro tamaño o de diferente forma a lo mejor de plástico y pasar a una de madera se siente extraño entonces solo es un rato para que te acostumbres otra vez y ya vas a estar al 100 pero bueno la verdad es que esta lagartija sí la recomiendo completamente hay que hacerlo, chequenlo y van a ver cómo se siente muy a gusto cuando pateas, cuando haces las patadas se siente un poco pesada porque pues sí, la tabla no pesa mucho lo que pesa muchísimo es esto pero una vez que agarras buena velocidad o que vas en una bajadita se siente muy chido muy buena velocidad, muy estable y muy a gusto entonces realmente para distancias largas está chido si vas a ir de bajada pero si vas a ir pedaleando la verdad es que te vas a cansar muchísimo entonces bueno si tienen una penny y tienen trucks y llantas de longboard les recomiendo que lo hagan y si lo llegan a hacer tómenle foto y pásenlo en redes sociales para que la demás gente los vea muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video gracias y gracias y gracias